Buenas tardes hermanos, hermanas pueden tomar su lugar por favor Gloria a Dios, que bueno verlos contentos cantándole al Señor Hemos estado tratando durante todo el día de explicar un poquitito más de la Santa Cena Antes de poderla ministrar, creo que es una temática bien, bien enriquecedora Y rica ya por sí, por lo tanto enriquecedora Y que debemos de poner nuestro corazón, nuestra mente abiertos a lo que el Señor nos quiere decir En su palabra y por su espíritu, le quiero invitar a que haga una oración conmigo Para poder asimilar las cosas que Él tiene para nosotros Padre en el nombre de Jesús, aquí estamos necesitados siempre de tu palabra Señor Tu palabra, esa palabra bendita, poderosa con la cual tú sostienes el universo Señor Tu palabra de poder, tu palabra martillo, tu palabra fuego, tu palabra semilla, tu palabra agua Señor Haz que venga sobre nosotros de una manera portentosa, de tal manera que nosotros podamos dar mucho fruto Abundante fruto y que ese fruto permanezca Ayúdanos Señor para que tu palabra también nos liberte, nos lleve a conocer la verdad Y seamos libres completamente en el nombre de Jesús Señor necesitamos saber acerca de este sacrificio grandísimo que hiciste en la Cruz del Calvario Y que lo anunciaste también muchas veces y por última vez en medio de la coinonía de la fiesta de la Pascua Te suplicamos Señor que nos bendigas abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento y las palabras tuyas Señor En el nombre de Jesús, gracias de antemano, háblanos, exhórtanos, bendícenos, amonéstanos, regáñanos Lo que sea necesario pero no permitas que salgamos igual, que salgamos cambiados de aquí Señor Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, amén, amén y amén Gloria a Dios, bueno mire básicamente lo que hemos estado platicando de la Santa Cena Es que aparte de todo lo que ya el Señor nos ha bendecido diciéndonos y enseñándonos tantas cosas tan lindas Es el hecho de que es una especie de anunciación Usted sabe que la anunciación es un término que se ha acuñado para decir cuando el Señor pues iba a nacer La anunciación angélica pero esa es una anunciación lo que hacemos en la Santa Cena ¿Por qué lo digo yo? Porque lo dice la Biblia Primera de Corintios que es el versículo en donde nos basamos hoy En las dos prédicas anteriores en el capítulo 11 verso 26 dice con claridad eso Dice que nosotros cada vez que participamos de la Cena del Señor Estamos anunciando, proclamando, promulgando, predicando la muerte del Señor Y desde luego hasta que Él venga dice Entonces quiere decir que estamos promulgando, proclamando, anunciando su muerte Y como es hasta que Él venga, su muerte, su resurrección, su ascensión, su retorno ¿Verdad? Eso es lo que estamos haciendo Pero una prédica es para que la gente la oiga Esta es una prédica que la vamos a hacer entre todos Pero no soy yo solamente el que va a predicar Yo soy el que va a hablar y soy el que está hablando Leyéndole la palabra Aunque voy a compartir el privilegio de leer la palabra en un momento Con algunos de ustedes Pero lo que quiero que quede bien claro es que Toda la iglesia se tiene que convertir en una predicadora Pues no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos experimentado Pero también con nuestro testimonio La gente al final de cuentas va a tener que decir ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué este no es como los demás? ¿Por qué no dice palabras obscenas? ¿Por qué no se ríe con chistes en doble sentido? ¿Por qué este no hace lo que hacen los demás? ¿Por qué no se emborracha? Y le van a tener que ir a preguntar Y bueno la Biblia dice en 1 Pedro 4.4 Que por esta causa nos van a ultrajar también Al ver que no corremos en el mismo desenfreno que el mundo corre Entonces ahí sin hablar estás predicando Hoy sin hablar vas a estar predicando cuando tome la cena del Señor Porque eso es lo que dice 1 Corintios 11.26 Se lo voy a leer vamos a ver si lo tengo Si lo tengo que tener a la mano acá Dice así pues todas las veces que comieres este pan Hoy y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciáis esa palabra Y no me voy a detener mucho en ella Porque en los dos cultos anteriores expliqué bastante de ello Es una palabra que se dice en griego catajelo Pero esa palabra catajelo quiere decir Predicar, anunciar, promulgar, proclamar Enseñar Entonces este versículo se podría haber traducido Cada vez que tomamos la Santa Cena Parafraseado Cada vez que tomamos la Santa Cena Estamos enseñando la muerte del Señor Tú la tomas y estás enseñando Incluso la Biblia en inglés Habla de enseñar pero no de enseñar No ponen ellos to teach Sino to show Mostrar No enseñar sino mostrar Entonces como se va a mostrar Como vamos a poder mostrar La muerte de Cristo Si nosotros no queremos morir a nosotros mismos Entonces el mensaje Es más profundo De lo que generalmente Se ve cuando se lee este versículo En la Biblia de las Américas Ya no dice anunciar Mire aquí Vamos a ver si lo Yo creo que ya lo vio Pero aquí está Ya no dice anunciar La Biblia de las Américas Lo que dice es proclamar Y todas las demás palabras que le dije Ok A partir de ahí Empezamos a conversar Que esto había sido anunciado En el Antiguo Testamento Por la ley Los profetas Y los salmos Tremendo Cuando viene Jesús Él empieza a anunciar Su propia muerte Él predica Él hace un montón de milagros Prodigios Maravillas Enseñanzas Y de repente Se llevaba aparte A los discípulos Y les decía Mire les voy a contar una cosa A mí me van a matar Y hubo un momento Que les dijo En cuánto tiempo Lo iban a matar Les dijo Dentro de dos días Se celebra la Pascua Y ahí me van a matar Y dice la Biblia Que Que los llevaba aparte Y les enseñaba Que él iba a ser muerto En manos de los gentiles Y también dice la Biblia Que ellos No lo asimilaban Porque hermano A veces La enseñanza Que le han dado a uno El medio en donde uno Creció La sociedad La misma familia Dice cosas Que se quedaron Penetradas En nuestra En nuestra mente Y cuando viene La verdad No se le da lugar O se desecha O no se tiene Como lo que debería De tenerse Entonces Él les dice Incluso Vamos a leer un versículo En donde les dice Él Hagan que estas palabras Penetren en sus oídos Esto no Esto no es fácil Pero háganlo Entonces Eso fue ungido Él Entonces anunciaron La ley Moisés A Moisés Le dieron la ley Lo anunció la ley Los salmos Dentro de los salmos Escribió Moisés Asaf David Escribieron salmos Ellos lo anunciaron También Los profetas Hermano Todos los profetas Lo anunciaron Lo anuncia Él mismo Y cuando Él Muere Dios permite Que se levante Un ángel Y anuncia Lo que había anunciado La ley Los profetas Los salmos Y Jesús Ahora lo anuncia Un ángel Cuando Él resucita Ya no está ungido Sino que ahora Está glorioso Lo vuelve A anunciar Solamente que ahora En forma recordatoria Porque había pasado Y entonces Él es ascendido Cuando asciende No deja el tema No lo deja Porque es el tema Principal De la iglesia Muerte Resurrección Ascensión Y retorno De Cristo Son cuatro columnas Que no las podemos evadir Si verdaderamente Somos cristianos Entonces Pero ahora Ya no Ya no es Ni Moisés Ya no es David Ya no es Asaf Ya no son los salmistas Ya no son Los profetas Ya no es Jesús Ya no son los ángeles Sino que ahora Dios dice Los voy a hacer a ustedes Mis heraldos Los voy a hacer a ustedes Mis anunciadores Antes fue Moisés Ahora van a ser ustedes Antes fue Isaías Ahora van a ser ustedes Antes fue Jeremías Ahora van a ser ustedes Y como lo van a hacer Los voy a hacer Que Denle un aplauso al Rey Y después le voy a A explicar esto Un poco más Ahí no dice Los voy a hacer Tan elocuentes Que se van a levantar Y van a estar hablando Como pico de oro Y van a convencer gente No No Cada vez Que tomen la santa cena Lo van a estar anunciando Sin palabras Siquiera Pero con actitudes Y acciones Con cambios Entonces Yo Hice más o menos Un Digo más o menos Porque de veras Me hubiera gustado Hacerlo Más claro Todavía Este esquema Este esquema Si le podemos llamar Mapa mental En donde Las Los tres primeros Referencias Que tenemos arriba Que son a Marías Es Marcos Mateo Y Lucas El Que relata El mismo evento Cuando Jesús Está hablando De que lo van a matar Por primera vez Después Por segunda vez Lo Lo anuncia Y ahí está en verde En tres evangelios Pero cada uno De los evangelios Se complementa Para que nosotros Entendamos Lleguemos Mire Para los que estemos Interesados pues Porque el que no Este interesado Dice Ah bueno Deme la santa cena Que es lo que hay que hacer Como me dijo Un señor una vez Que se quería casar Con Con una hermana De acá Y ella me pidió Consejo Yo le dije Pero Pero Y él es nacido De nuevo Él es cristiano No La Biblia dice Que no Yo no te puedo decir Si te casas o no Esa es una decisión Tuya Pero La Biblia dice Que no Que no se unan Que no se unan En yugo desigual Con los impíos Entonces ella Se lo dijo a él Entonces él pidió Una cita conmigo Desafortunadamente También se llamaba Sergio él Y entonces me dijo Mire pastor Que es lo que hay que hacer Porque yo estoy aquí Para bautizarme No se trata de eso Se trata de nacer De nuevo No se trata De que va Cuanto hay que pagar Va Me echar la bendición Y ya No tenía que haber Algo Que Que de veras Uno vaya Con interés No interés De la chica Sino que Interés Del Señor Dios Todopoderoso Usted por eso Viene de plano Me imagino yo Pues se le mira En la cara La media cara Se le mira Entonces yo quisiera Para ir avanzando Porque me he detenido Mucho Y me estoy deteniendo Otra vez Que me echaran Una manita Así que voy a pedir El micrófono Si tienen tres Sería excelente Pero si tienen Solo uno Y quisiera pedirle A algún hermano De acá De este lado Que prepare En su Biblia Marcos 8 31 Tal vez Lorena Lorena eres tú No Si Ah Entonces Marcos 8 31 El 37 Saca tu teléfono Tu Biblia Aquí De este lado Tal vez Alic Molina Alic Molina Es verdad Mateo 16 Del 21 Al 26 Vamos a leerlo O tal vez Un poco más Pero yo lo que quiero Es que ustedes Lean Lean Miren Como lo dice Marcos Como lo dice Mateo Y como lo dice Lucas Miren las diferencias Porque son como Evangelios Es una armonía Aquí De este lado ¿Quién está? Ricardo ¿Eres tú? Entonces Richard Sacá tu De tu Biblia Y tú lees Lucas 9 22 25 Bueno Estamos listos Pues No me hagan Perder el tiempo Comenzó a enseñarles Que el Hijo del Hombre Debía padecer muchas cosas Y ser rechazado Y ser rechazado Por los ancianos Espérame Espérame Fíjense Comenzó a enseñarles Que el Hijo del Hombre Debía padecer muchas cosas Y ser rechazado Ahora Pero Él está anunciando Él está anunciando Su muerte Ahora nosotros Tenemos que anunciar La muerte del Señor Pero Él es el cuerpo físico El Señor Y nosotros somos El cuerpo místico El Señor Entonces así como Él anunció Su muerte Nosotros tenemos que Anunciar su muerte Y la nuestra Pero la nuestra No es una muerte física Sino que es una muerte Espiritual Para que le dé Solvencia Al anuncio Que nosotros tenemos De la muerte física Del Señor Para que sea congruente Entonces Dice ahí Comenzó a enseñarles Como dice Que dijo Y comenzó a enseñarles Que el Hijo del Hombre Debía padecer muchas cosas Dale, dale Y ser rechazado Por los ancianos Los principales sacerdotes Y los escribas Para ahí Así nunca vamos a llegar Así las doy Va de parar Pero es importante Fíjese pues Ser rechazado Hermano La Iglesia Es el Señor Jesucristo Nosotros tenemos Que estar bien claros Que si somos La verdadera Iglesia Señor Jesucristo Algunos van a recibir El mensaje Pero vamos a ser Rechazados Si no es Que ya estamos Siendo rechazados Eso Eso no me lo inventé Eso Por eso el versículo Que le dije De primera Se lo voy a leer Yo aquí También También yo quiero leer Vamos a ver Ya voy Espérenme un ratito Por donde está Primera de Pedro Aquí verdad Mire pues Para vivir el tiempo Que le queda en la carne No ya para las pasiones Humanas Sino para la voluntad De Dios Porque el tiempo Ya ha pasado O sea suficiente Para haber hecho Todo lo que se les dio La gana En otras palabras Habiendo andado Ensexualidad Lujurias Borracheras Orgías Embriagueces Abominables Idolatrías Y en todo esto Se sorprenden De que no corráis Con ellos En el mismo desenfreno De disolución Y os ultrajan Entonces Jesús Está diciendo Que antes De que Él muera Está anunciando Su muerte Nosotros tenemos Que anunciar Su muerte Eso es Primera de Corintios 11.26 Si me estoy dando Entender Va mire pues Ese es nuestro mensaje Primera de Corintios 11.26 Sin hablar Sino que tomando La Santa Cena Con esa actitud Pero Él Si nos está enseñando Que Él va a ser Rechazado Y Él dice Que nosotros También vamos a ser Rechazados Porque dice Si de Si de mí Que soy el árbol Verde Hicieron esto Que van a hacer De ustedes Que son chiribiscos Él no dijo Chiribiscos Es de mi cosecha Ahora que son Navideños Que van a hacer De ustedes Que son chiribiscos También Lo mismo Si al dueño De casa Le llamaron Belzebú Que le van a decir A ustedes Mire A usted Le han dicho Diablo Alguna vez Por ser cristiano No A mí sí Sí Mire Y ahorita Que me estoy Recordando Dije Gloria a Dios Gloria a Dios Porque fuimos A desayunar Con mi esposa Te acordás Fuimos a desayunar Y entonces Yo le dije Sentate Andá al lugar Porque se llenaba Mucho ese lugar Antes Antes de la pandemia Y yo me voy a ir A parquear Y cuando yo Entré Iba un cliente Con un Su folder Un montón de cosas Y alguien Me saludó Antes Y yo saludé Alguien me saludó Antes también Ahí saludé Y de repente Él se me quedó Viendo Y yo creí Que me iba a saludar Y dijo Uy El diablo Y se puso La Entonces Y al dueño De casa Le llamaron Belzebú Y a él Me hizo favor De decirme así Y se lo dijo A todos ustedes También No se pongan Tan alegres Vamos a ser rechazados Algunos no Porque no están Anunciando La muerte Del Señor Son evangélicos Pero más que evangélicos Son evantólicos O catogélicos Ahí los miro yo Con El logo De alguna iglesia A la que asisten Y el arbolito encima Entonces Mientras que otros No Si usted lo quiere poner Póngalo A mí que Si yo ni siquiera Lo llevo a visitar A su casa Al que lo va a llegar A visitar A Santa Claus Dicen Pero a lo que voy Es Que aquí dice Él va a ser Rechazado Y como le decía En el primer servicio Yo conozco Gente que fue Rechazada De tal manera En sus hogares Cuando se convirtieron Al evangelio Que los echaron De su casa Sigamos leyendo Hermana O volvamos a leer Mejor dicho El hijo del hombre Debía padecer Muchas cosas Y ser rechazado Por los ancianos Los principales Sacerdotes Y los escribas Y ser muerto Y después de tres días Resucitar Y les decía Estas palabras Claramente Y Pedro Le llevó a parte Y comenzó A reprenderle Mas él Volviéndose Y mirando A sus discípulos Reprendió a Pedro Y le dijo Quítate de delante De mí Satanás Porque no tienes En mente Las cosas de Dios Sino la de los hombres Y llamando A la multitud Y a sus discípulos Les dijo Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese A sí mismo Tome su cruz Y sígame Porque el que quiera Salvar su vida La perderá Pero el que Pierda su vida Por causa de mí Y del evangelio La salvará Pues ¿De qué le sirve A un hombre Ganar el mundo Entero Y perder su alma? Pues ¿Qué dará Un hombre A cambio De su alma? El 38 Le este todavía O no Porque cualquiera Que se avergüence De mí Y de mis palabras En esta generación Adúltera Y pecadora El hijo del hombre También se avergonzará De él Cuando venga En la gloria De su padre Con los santos Ángeles Fíjese Él ahí Lo que está Él Marcos Es como Que le hubiera Puesto la grabadora Y sólo eso Grabó Y ya de aquí Explicamos Varias cosas Una de las cosas Que explicamos Es que Todo el que Quiera ir En pos En pos De Señor Jesucristo Como discípulo Como discípulo No como creyente Porque no es lo mismo Oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo Son cinco facetas distintas del cristianismo Oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo Son distintos El grado más elevado es amigo El grado Porque el amigo es el que le cree a Dios Abraham le creyó a Dios Y fue contado por justicia Y fue llamado amigo de Dios Pero el que quiere ser amigo de Dios Tiene que ser enemigo del mundo Porque Santiago dice Almas adúlteras ¿No sabes que la amistad con el mundo Es enemistad con Dios? Entonces Eso Él les habla a ellos ¿Verdad? El que quiera ser mi discípulo Tiene que tomar su cruz Eso es lo que fotografió Marcos Ahora oiga Lo que fotografió Mateo Mi hermano Él sería Mateo Creo que 16 ¿Verdad? Sí, Mateo 16 del 21 En adelante Vamos a ver 16 21 Fíjese el título Eso no está en la Biblia Ese es el título Que le pusieron los traductores Y bien interesante Porque lo que está diciendo es Jesús catajelo Su muerte Jesús anuncia su muerte ¿Qué es lo que usted va a hacer ahorita Cuando tome la Santa Cena? Anunciar la muerte Lo primero Sigamos hermano Desde entonces Comenzó Jesús A declarar a sus discípulos Que le era necesario Ir a Jerusalén Y padecer mucho De los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar Al tercer día Sigamos hasta Híjole Hasta apocalipsis Entonces Pedro Tomándolo aparte Comenzó A reconvenirle Diciendo Señor Ten compasión de ti En ninguna manera Esto te Te acontezca Pero Pedro Pero Pero el volviéndose Dijo a Pedro Quítate delante De mi Satanás Me eres tropiezo Porque no pones La mira en las cosas De Dios Sino en las de los hombres Espera Hermano ¿Qué haría usted? Si un día Usted Con harta Preocupación Bastante Preocupación Por mi persona Me viniera Y me dijera Hermano Sergio Ya no predique Tanto Cuídese Su garganta Y yo le diga Quítese delante De mi Satanás ¿Qué haría usted? Bien contento ¿Qué haría usted? Aleluya Me bendijo En las palabras Del apóstol A la vuelta Y se va Pero note usted Por eso Le hago Le hago ver esto Porque el Señor Si le habló Duro a Pedro Hermano Hace un ratito Le había dicho Bienaventurado Eres Pedro Porque esto No te lo arregló Ni carne Ni sangre Ahorita le está Diciendo Satanás ¿Sabe? ¿Sabe? ¿A quién les está Enseñando El anuncio De su muerte? A los que están Dispuestos a morir A los que A los que no están Pegados Con chicle En una iglesia Que porque No le dieron La mano Ya no vuelven A rezar Que porque No les mencionaron Su nombre Que porque No le pusieron Un rotulito Bienvenido A esta iglesia Con su nombre Ay ahí se sintieron Bien Pero no los edifican Y por eso Se fueron Dios mío A veces hermano El rechazo Es la forma Como Dios prueba A los que Verdaderamente Son oro Por eso Por eso Los meten En el fuego Por eso Les pasa Un montón De cosas Y los que No aguanten Pues no aguantan Nada Pero a todos Nos han A todos Nos ha tocado A todos Nos ha tocado A mi hermano A mi A mi A mi Me tocó Bueno Me sigue tocando Pues Pero mire Mire Solo le voy a contar Una así Rapidito Y seguimos leyendo Mire pues Para las Santas Cenas Yo estaba Empezando A comprender Lo grandioso De la Santa Cena Y entonces Y haciendo Pastor Tomaba Santa Cena Aquí con Los hermanos Y La tomaba Con mi Pastor Pero el culto Con mi Pastor Empezaba A las A las Siete Creo Si a las Siete Y Aquí con Nosotros Empezaba Ay no me Acuerdo Pero era Yo tenía Tiempo Para Primero Llegar Allá Tomar Santa Cena Venirme Por toda La Calzada Roosevelt Rapidísimo No había Tanto Tráfico Como Ahora Llegar Acá Predicar Y Ministrar La Santa Cena Entonces Llegaba Allá Con Él Me Sentaba Así A la Par De Él Nos Llevaban Los Elementos Tomamos La Santa Cena Yo le Decía Gracias Hermano Voy a Predicar Dios Te Bendiga Hermano Puro Fitipaldi Y Llegaba Acá Predicaba Enseñaba Y tomaba Santa Cena Con Los Hermanos Con Mis Pastores Siempre Lo Hacía Así Entonces Un Día Hasta Me Da A Pena Contarle Pero Es A Eliseo Antes De darle El Manto De El Lía Lo Rechazaron Cuatro Ves Entonces vino Un Día Y Me Senté A La Par De Y Entonces Me Dijo Dicen Por ahí Las malas Lenguas Que Venís A Tomar Santa Cena Conmigo Solo Para Que Te Vean Porque Andas Planificando Cosas Y Y Que Infelices Enemigos De La Cruz No Les Dije Que No Tenían Gracia Pero Me Dieron Ganas De Decirles Que No Tenían Gracia Los Que Habían Dicho Eso Hermano Si Me Dijo Pero Mejor Ya No Vengas Pura La Dolorosa ¿Qué Podría Hacer Me Vine Aquí Ministré La Santa Cena Y Dije Bueno Algo Me Quieres Enseñar Y Entonces Se Acerca Una Hermana Que No Era De La Iglesia De Acá Pero Yo La Conocía Era Una Sierva De Dios Y Dios La Usaba En Profecía Y Me Dijo Hermano Vengo A consultarle Algo Y Quisiera Que Usted Me Diga Por Favor Que Le Tengo Que Contestar A Esta Persona Si Si Dale Mire Hay Un Varón Que Mire Ha Sido Un Buen Hijo Un Buen Hijo Y También Ha Sido Un Buen Esposo Pero Fíjese Que Este Varón Está Excediéndose Un Poquitito De Estar En La Casa De La Mamá Y Entonces Usted Me Aconseja Que Le Diga No Le Dijo Decirle Que El Casado Casa Quiere Y Que Por Esto Dejará El Hombre Padre Y Madre Y Se Unirá A Su Mujer Y Llegarán A Hacer Y Le Dije Tal El Montón De Versículos Y Me Dijo Así Te Dice El Señor Ay No Dije Yo Me Puso Trampa Esta Mujer Y Me Dijo Tú Has Sido Un Buen Hijo En La Casa De Tu Padre Pero Ahora Yo Te Llamo A Que Atiendas A La Iglesia Que Te He Puesto Full Como quien dice Despréndete No de De la Autoridad Ni de la Cobertura Yo gracias A Dios Amé Hasta Los últimos Días A Mi Pastor Y Siempre Estuve Bajo Su Autoridad Y Cobertura Y En Obediencia Y Si le Cuento Esto No se Lo cuento Con Amargura Si le Estoy Contando Esto Porque Fue Un Golpe A Pedro Le Dijeron Apártate De Mi Satanás Y Se Apartó Bueno Satanás Si Pero Él No Entonces Sobre Eso Le Digo Yo No Comprendo Un Hermano Que Por Una Fricción Con El Disipulado Con El Diaconado O Con El Pastor Agarra Sus Bártulos Y Se Va No Comprende Sigamos Leyendo Hermano Que Ya Entre Todos Estamos Predicando Entonces Jesús Dijo A sus Discípulos Si Alguno Quiere Venir En Pos De Mí Niéguese A Sí Mismo Y Tome Su Cruz Y Sígame Porque Todo El Que Quiera Salvar Su Vida La Perderá Y Todo El Que Pierda Su Vida Por Causa De Mí La Hallará Porque ¿Por qué Aprovechada Aprovechará Al Hombre Si Ganará Si Ganaré Todo El Mundo Y Perdiere Su Alma O Qué Recompensa Dará El Hombre Por Su Alma Porque El Hijo Del Hombre Vendrá En La Gloria De Su Padre Con Sus Ángeles Y Entonces Pagará A Cada Uno Conforme A Sus Obras De Cierto Os Digo Que Hay Algunos De Los Que Están Aquí Que No Gustarán La Muerte Hasta Que Hayan Visto Al Hijo Del Hombre Viniendo En Su Reino No Está Hablando De La Muerte Pues No Está Hablando De La Muerte Dice Que Algunos No Se Van A Morir La Santa Cena Es Un Anuncio Que Aquí Mismo Dice Mire El Que Quiera Salvar Su Vida La Perderá Pero El Que Muera Anunciando Esto Cada Vez Que Toma La Santa Cena Ese Algunos De Esos No Verán Muerte Jamás Ahora ¿A quién Se Lo Dijo Se Lo Dijo A Los Disípulos Ahí Hermano Con Quienes Estaba Dijo A Sus Disípulos Entonces Aquí Me Surge Una Gran Duda Jesús Mire Lo Que Le Dice Al Final Algunos De Los Que Están Aquí En Verdad Os Digo Que Algunos De Los Que Están Aquí No Probarán La Muerte Hasta Que Vean Al Hijo Del Hombre Venir En Su Reino La Gran Pregunta Entonces Se Murieron Todos Sus Disípulos Porque Si Se Murieron Todos Los Disípulos Jesús Se Equivocó Acá Y Les Dijo De Cierto Les Digo Y Jesús No Se Equivoca No Se Equivoca Entonces Él Dijo Algunos De Los Que Están Aquí No Verán Yo Miro A veces En Internet En Las Redes Así Murieron Los Apóstoles Y Se Echan A Todos A Pablo Le Quitan La Cabeza Nerón Y Hay Cuatro Tumbas Que Han Encontrado De Pablo Y Ninguna Se Ha Comprobado Quien Es A Pedro Dice Que Lo Crucificaron Boca Abajo Porque Él Dijo Que No Era Digno De Morir Como Su Señor Pero Eso No Tiene Razón Aunque Si Pedro Murió El Señor Mismo Se Lo Dijo Que Iba A Morir De Una Muerte Terrible Pero Crucificado Boca Abajo Si La Tortura De La Crucificación Era Que Los Crucificaban Y Entonces Al Subirle Los Brazos El Diafragma Les Presionaba Los Pulmones Y El Corazón Y Se Asfixiaban Por eso Les Tenían Que Romper Las Piedras Las Piernas Para Que Entonces Terminaban De Ahogar Pero Boca Abajo Se Se Inventaron Un montón De Historias Y Juan Se Murió De Ese Solo Dicen Que Se Murió En La Isla De Patmos Pero Esto Me Deja O Jesús Tenía Razón O Se Equivocó Usted Que Dice Entonces Si Jesús Tenía Razón Habrá Alguno Vivo Y No Será Que Es Más De Uno Porque Él Dijo Aquí En Plural Algunos Entonces ¿Sabe Que Dicen Los Teólogos? Porque Como No Lo Encuentra Aquí Tenemos Que Ver Que Hacemos Los Teólogos Dicen Que Lo Vieron En El Monte De La Transfiguración Venido Jesús Con Poder Y Ahí Se Cumplió Y Por Eso Después A Todos Se Los Echaron Pero Eso No Es Venir El Reino Lo Vamos A leer En El Otro Versículo Aquí Aquí Ya Llegamos Ok Nos Toca Ya Dios Mío Hoy De Tiempo Si Hoy Re Bien Aunque Solo He Pasado La Primera Línea María Me Toca La Verde Ahora Solo Otra Cosita Entonces Cuando Tú Estás Anunciando Cuando Tú Estás Catagelizando Estás Diciendo Tengo La Esperanza De Que Podría Ser Uno De Los Que No Van A Haber Muerte Tengo La Esperanza En Medio De Un Mundo Conflictivo De De Pestes Y De Tanta Cosa De Omicron Y De Todas Las Cosas Que Puedan Estar Tengo La Esperanza Tengo La Esperanza Que Tú Aparezcas Señor Y Transformes A Todos Los Que Estemos Vivos Porque El Mismo Señor Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Descenderá Del Cielo Y Los Muertos En Cristo Restarán Primero Y Nosotros Los Vivientes Que Hemos Permanecido Seremos Arrebatados Juntamente Sin ver Muerte Y el Apóstol Pablo Decía Que Él Anhelaba No Ser Hallado Desnudo Su Cuerpo En El Sentido De Que Este Tabernáculo No Fue Desvestido Pues De Este Cuerpo Mortal Terrenal Sino Transformado Eso es Un Evangelio Bien Loco A Los Hombres Pero Es Una Realidad Mire El Que No Cree En El Arrebatamiento Y La Transformación Difícilmente Cree En La Resurrección Difícilmente Es Que Es Difícil Creer En Que Usted No Se Va A Morir O No Peor Que Usted Quieren Lo Cree Hermano No Hay Para Donde Está En La Biblia Si Si Hermano Pero Es Que Las Evidencias Fíjese Que Yo Tengo Achaques Me Dio La Riuma El COVID Dos Veces Me Dio Fíjese Hermano Si Pero No Te Moriste Fíjese Que Me Pasó Tal Cosa Mire Aquí Ando Chenqueando Porque Ya No Aguanto Hermano Y Quisiera Que Usted Dejara De Hablar Tanto Y Que Se Apure Y Ya Saber Cuántas Cosas Más Y Además Fíjese Que Gente Muy Cercana A mí Se Fue Y Entonces Como Es Eso Que Yo Bueno Es Que La Esperanza No Avergüenza Hombre Y Está En La Biblia Entonces Si Hay Algunos Cada Vez Que Toma La Santa Cena Cada Vez Que Toma La Santa Cena Estás Anunciando Hay Algunos De Los No Se Avergüence De Decirlo Porque Al Final Le Cuentas Usted Dice Si Yo No Voy A Haber Muerte No Voy A Haber Y Se Muere Quien Se Va a Poder Ir A Burlar De Usted Nadie La Esperanza No A El Hijo Del Hombre Debe Padecer Mucho Y Ser Rechazado Por Los Ancianos Permitime Richard La Palabra Muchos Estaba Contemplada En Los Otros Que Leímos O No No Se Acuerdan Si Para eso Les Puse Que Los Leyeran Todos Debe Padecer Mucho Bueno Sigamos Sigamos Y Después Hablamos De Eso Debe Padecer Mucho Y Ser Rechazado Por Los Ancianos Los Principales Sacerdotes Y Los Escribas Y Ser Muerto Y Resucitar Al Tercer Día Que Lindo Se Y Decía Todos Si Alguno Quiere Venir En Pos De Mí Niéguese A Sí Mismo Tome Su Cruz Cada Día Y Sígame Porque El Que Quiera Salvar Su Vida La Perderá Pero El Que Pierda Su Vida Por Causa De Mi El Mundo Entero Si Él Mismo Se Destruye O Se Pierde Hasta Ahí Léete El 26 Y El 27 Por Fá Porque El Que Se Avergüence De Mí Y De Mis Palabras De Este Se Avergonzará El Hijo Del Hombre Cuando Venga En Su Gloria Y La Del Padre Y La De Los Santos Ángeles Pero En Verdad Os Digo Que Hay Algunos De Los Que Están Aquí Que No Probarán La Muerte Hasta Que Vean El Reino De Dios Aleluya O sea Ya En Dos En Boca De Dos Testigos Verdad Dele Un Aplauso Al Rey Bendito Entonces Ahora Fíjese Que A mí Me Impresiona Mucho Una Es La Perspectiva De Marcos Otra La De Lucas Y Otra La De Mateo Juan No Dice Nada Juan No Dispara Todo Lo De La Santa Cena A Partir Del Capítulo 12 Si mal No Recuerdo Cuando Empieza El Lavatorio De Pies Hasta La Resurrección Del Señor Él Es El Que Más Detalles Dio Pero No Pone Dentro De Todos Los Detalles Que Dio No Pone La Institución Cuando El Señor Pues Instituyó La Cena En Vez De La Pascua Pero Los Otros Tres Si Lo Hicieron Entonces Otra Cosa Que Me Llama La Tensión Es Que Cuando Al Señor Lo Crucifican Y José De Arimatea Lo Pide Para Meterlo En Su Tumba Llegan Otra Vez Los Fariseos Fíjese Bien Los Escriban Los Fariseos Los Enemigos Del Señor Y Le Dijeron A Pilatos Señor Cuando Este Engañador Aún Vivía Dijo Que Al Tercer Día Resucitaría Entonces Te rogamos Que Pongas Una Guardia En La Tumba Porque No Va A Hacer Que Sus Disípulos Vengan De Noche Lo Roben Y El Postrer Error Venga A Ser Peor Que El Primero Y Entonces Le Dijo Que Pero A Lo Que Yo Voy Es Cómo Es Posible Que Los Hijos Del Diablo Oyeron Más Que Los Disípulos Los Detalles De Lo Que El Señor Había Dicho Es Una Cosa Otra Cosa Es Que A Los Disípulos Se Los Dijo Muchas Veces En Cambio A Ellos Solamente Les Dijo En Una Oportunidad Destruyan Este Cuerpo Este Templo Y En Tres Días Lo Reconstruyó Y Dice En El Siguiente Versículo Pero Él No Hablaba Del Templo Ese Que Habría De Ser Destruido Sino Que De Su Cuerpo Y Ahí Ellos Entendieron La Parábola Y De Ahí Sacaron Eso Y Los Disípulos No 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 Hermano De Veras Yo Creo Que Nosotros Siendo Cristianos De Suplicarle No Nos Podemos Quedar En La Orilla No Te Quedes En La Orilla Por Favor Hermano Métete Sobre Todo Con Tantas Distracciones Que Hay Alrededor Tantas Distracciones Que Llaman La Mente Del Cristiano Y Lo Peor Es Que Los Cristianos No Usted Va No Usted Pero Algunos Parecen Talibanes Déjeme Decirle Por Qué O O Parecen De Los De La Caravana De Migrantes Que Van Hacia Estados Unidos Sabe Por Qué No Entiende La Parábola Se La Explico Sabe Por Qué Porque Los Talibanes Y Los Que Están Ocupándose En Fastidiar A Israel Siempre Ponen Sus Hijos Andamos Con Nuestros Hijos Que No Nos Toquen Que No Nos Toquen Porque Aquí Andamos Con O Sea Delinquen Y Ponen Enfrente A Sus Hijos Para Que No Les Hagan Nada Los Los Migrantes Llevan Muchachitos Porque Entonces Los Derechos Humanos Y Toda La Cosa Entonces No Les Pueden Hacer Nada Hace Unos Días Sucedió Un Lío En El Colegio Y Unas Personas Llegaron A Armar Un Lío Ahí Ya Está Denunciado En El Ministerio Público Y Todo Pero Para Que No Les Respondieran Como Se Merecían Llevaban Muchachitos Apedreaban El Portón Mataban Insultaban Llevaban Muchachitos Se Protegen En Los Muchachitos Entonces Hay Hermanos Que Dicen Es Por Los Niños Pobrecitos Es Por Los Muchachitos Es Por Ellos Que Las Lucecitas Y Todo Es Por Ellos Miren Las Lucecitas Son Lindas Sin Lugar A Dudas A Mí Me Gusta La Luz No Las Luces Sino Que La Luz Y Espero Que A usted Le Guse La Luz También Pero Hermano A Mí Que No Me Vengan Con Esas Cosas De Que Es Por Los niños Porque Yo Cree Creamos Aquí A seis Hijos Y Estamos Viendo El Desarrollo De Doce Nietos Y Dos Bis Nietos Que Tres Bis Nietos Y Mis Nietos Son Más Enfáticos Para Rechazar Esas Cosas Que Yo Ay Mira No le Digo Como me Dicen Porque A veces Se me Va a Salir Como me Dicen Mis Nietos Pero Lo que Uno Les Enseña Lo Que Uno Les Enseña A A veces Yo miro Muchachitos Aquí En la Iglesia Que Cuando Me Miran Hermano Me Bendicen Y yo Entiendo Que eso Es lo Que Le Administraron Sus Papás Te Digo Los Papás De Estos Muchachitos Me Quieren Y se Lo Trasladaron A Los Muchachitos Y Los Muchachitos Me Lo Expresan Los Tatas No Pero Los hijos Si Pero Los Tatas Se Lo Enseñaron A Ellos Por eso Yo Los Muchachitos Si Si Son Una Debilidad A Que A veces Cuando Voy Entrando Oigo A lo Lejos Una Voz Una Vocecita Infantil Mano Sergio Y se Cerró El Portón Ábranme La Puerta Oí Una Voz Y Cuando Salgo El Patonito Que Ya Iba A llorar Que Lindos Son Los Niños Bueno Sigamos Ay Señor Que Bueno Eres Donde Nos Quedamos Ya Terminamos Me Faltan Dos Minutos Ya Terminamos La Primera Línea Ahora Me Toca La Segunda La Verde Muy Bien Ahora Por Donde Vamos Empezar Por La Segunda Fila O Aquí Quien Quien Está Hector Hector Tienes Biblia Si Muy Bien Marcos 930 Por Aquí En Manani Tiene Biblia Si Ah Va Entonces Mateo 1722 No lo Tiene Va Ok No La Está Cargando Entonces Quien Quien Quieres Ah El Coqui Si Tienes Que Tener Biblia 1722 Ya Bueno Ahí les voy A decir De todo Mundo No va a dar Tiempo Porque Falta Un Minuto Y aquí A quien Ponemos Ana Julia No Tiene Lentes O no Tiene Biblia O no Tiene Que es Lo Que no Tiene Lentes Pilos Que Tienes Ah Si Es que Uno llega A una Edad Hermano Que uno No Puede O Ah Va Ahí Jenny Pues Que ¿Cuál? Va A ver Si nos Da A ver Si nos Da Pues ¿Por dónde Vamos? Amén Héctor Marcos 930 El título Aquí En La Biblia De las Américas Es Jesús Predice De nuevo Su muerte Y su Resurrección Saliendo De ahí Iban Pasando Por Gaguilea Y Él No Quería Que Nadie Lo Supiera En el 31 Porque Enseñaba A sus Discípulos Y Les Decía El Hijo Del Hombre Será Entregado A manos De Los Hombres Y Lo Matarán Y Después De Muerto A los Tres Días Resucitará En el 32 Pero Ellos No Entendían Lo Que Les Decía Y Tenían Miedo De Preguntar A Jesús Mire Mire Sigamos Leyendo El Otro Verso En 33 Llegaron A Capernaum Y Estando Ya En La Casa Jesús Les Preguntaba Que Discutían Por El Camino Pero Ellos Guardaron Silencio Porque En El Camino Habían Discutido Entre Sí Quién De Ellos Era El Mayor Mire Anunciamos La Muerte De Cristo Cuando Tomamos La Santa Cena Primera Corintios 11 26 Cada Vez Que Esto Hagáis En Muerte Predicáis Anunciáis Ahora Ellos Él Les Está Diciendo Mire Que Terrible Hermano Vamos A ver Saliendo De Iban Pasando Por Galilea Y no Quería Que Nadie Lo Supiera O sea No Era Público El Asunto Era Solo Con Un Grupo Reducido Y Les Enseñaba Otra Vez A Sus Disípulos Y Les Decía Las Mimas Palabras El Hijo del Hombre Se Ha Entregado Manos De Los Hombres Le Matarán Después De Muerto Tres Días Resucitará Pero No Entendían Yo Quiero Yo Quiero Hacerle Una Jenny Vamos Para El Otro Tal Vez Si Están Sentados Donde Mismo Tal Vez O Si Ya Se Van Saber Cómo Hacer La Cosa Yo Quiero Que Usted Me Ayude Yo Quiero Que Usted Me Ayude Porque No Entendían Tenían Endurecido El Corazón Dice Hermano Si Yo Creo Que Si Usted Que Piensa Pero Ellos No Entendían Lo Que Les Decía Y Tenían Miedo Preguntarle Si No Se Les Había Revelado Y Se Los Reveló Después Les Abrió La Mente El Entendimiento Y Todo Pero ¿Cuál Era La Razón? Faltaba El Intérprete Dice Hermano Perdón No Tenían Confianza Preguntar Amén Bueno Si Tienen Razón De Cada Una De Las Cosas Que Ustedes Acaban De Decir Podemos Sacar Un Mensaje Francamente Pero Yo Creo Que Era La Actitud De Su Corazón Como Así Hermano Sergio Mire Pues Supóngase Que Otra Vez Ahora Voy a Poner Otra Vez El Ejemplo A Renuncio En Nombre Jesús Pero Vengo Yo Y Les Digo Hermanos Fíjense Que Señor Me Habló De Que Me Va A Morir Pasado Mañana Renuncio Reprendo Rechazo Y Si Alguno Está Diciendo Amén Reviro En Contra Entonces Vengo Yo Y Digo Fíjense Que Señor Me Dijo Que Me Tengo Que Ir Y Entonces Ustedes Se Ponen Híjole Y Quien Se Ir A Quedar Va Esa es Una Pregunta Lícita También Porque Quien Me Va Pastorear Pero Entonces Los Más Cercanos Empiezan A Decir Que Buenísimo Lo Que He Estado Esperando A A Me Va A Poner Yo Me Voy A Quedar Aleluya Y Entonces El Otro Le Dice No Te Vas A Quedar Vos Es Carnal Yo Me Voy A Quedar Pero Nunca Te Han Enviado Y A Mí Si Me Enviaron Todos Alegaron Hermanos La Actitud De Su Corazón No Era Correcta Que Iban A Andar Entendiendo El Misterio Más Tremendo Que Les Estaba Diciendo Me Voy A Morir Esta Es La Segunda Vez Que Se Los Digo Se Los Enseño Ya Me Toca Irme Y Ellos Porque Les Preguntó Aquí Dice Que Discutíais En El Camino Cuando Yo Les Dije Que Me Iba A Morir Que Discutían Y Todos Se Quedaron Callados Porque En El Camino Habían Discutido Quién Era El Mayor Entonces No Podemos Nosotros Anunciar La Muerte Del Señor No Podemos Nosotros Anunciar La Muerte Del Señor Adecuadamente Vamos Heraldos Descalificados Si Nos Sentimos Uno Más Que El Otro La Santa Cena Como Tal Como Santa Cena No Aparece En El Griego Sino Que Cada Vez Que Se Celebra La Santa Cena Aparece Una Palabra Que Se Dice Koinonia Que Quiere Decir Comunión Y Que A Veces Se Traduce Como Cena Eso Koinonia Y Koinonia Es Una Palabra Griega Que Es Compuesta Que Viene De Koinos Que Quiere Decir Común Común Entonces Vamos A Ministrar La Santa Cena Amén Vamos A Anunciar La Muerte De Cristo Amén Entonces Te Quiero Decir Una Cosa Dios Nos Puso A Todos En Diferentes Lugares Unos Son Ojo Otros Son Pie Otros Son Uña Cualquier Parte Del Cuerpo De Cristo Pero La Verdad Es Que Todos Somos Hijos De Dios Y Ninguno Es Más Que Otro Y Si Participamos De Esa Forma Entonces Vamos A Ser Agradables Delante De Los Ojos De Dios Y Vamos A Estar Anunciando Su Muerte Su Resurrección Su Ascensión Y Su Retorno Aleluya Entonces Hoy A Rendirnos Otra Vez Cada Vez Que Hablamos De La Santa Cena Es Una Serie De Beneficios Que Dios Nos Da Y Que Nos Promete Promesas Y Todo Y Esto No Ha Cesado Pero Hoy Yo Creo Que Hemos Estado Estableciendo Según La Biblia La Necesidad Imperiosa De Cambiar De Rendirnos De Decir Aquí Estoy Me Rindo Me Rindo Me Rindo Hoy Me Contaron Un Testimonio De Alguien Que Se Rindió Se Rindió Totalmente Así Ya Ya No Ya No Puedo Señor Y Entonces Hizo Una Oración Le Dijo Ya No Ya No Puedo Te Pido Que Por Favor Me Mates Y Se Levanta Una Profecía Que Yo No Sé Cuántos Ustedes La Vieron Que Le Dijo Tú Me Has Pedido Que Te Mate Y Yo Te Digo Que Te Voy A Matar Tu Carne Pero Te Voy A Nueva Oportunidad En Pocas Palabras Estoy Resumiendo Entonces Yo Pienso Que Que Él Se Rindió Digo Ya No Puedo Ya No Me Rindo Yo Creo Que La Actitud Que Haríamos De Tener En La Santa Cena Es Me Rindo Me Rindo Yo No Puedo Por Mí Mismo Y Entonces El Señor Te Va A Decir Yo Te Ayudo Aquí Estoy Para Bendecirte Los Que Puedan Ponerse De Pie Háganlo Y Vamos A Orar En En El Nombre De Jesús Padre Venimos Delante De Ti Ah Que Lección Más Hermosa La Que Tú Nos Das Al Anunciar Algo Tan Fuerte Sobre Tu Propia Vida Señor Mientras Estabas Ungido Aquí En La Tierra Sabiendo Todo Lo Que Te Esperaba Sabiendo Que Incluso Te Iban A Borrar Del Libro De La Vida Para Que Nosotros Fuéramos Inscritos Sabiendo Que Te Iban A Borrar Del Libro De Los Hijos Para Hijo A Mí Sabiendo Que Ibas A Estar Como El Macho Cabrío A Sacerle Enviado Al Desierto Para Desaparecer Sabiendo Que Ibas Ir Al Infierno Señor A Llevar Toda Mi Culpa Y Mi Pecado Y Lo Anunciaste Y Lo Enseñaste Gracias Señor Jesús Señor Jesús Gracias Muchas Gracias Por Ese Sacrificio Cruento Que No Solamente Fue En La Cruz Gracias Señor Porque Aún Clamaste En El Getsemaní Aquel Que Te Podía Librar De La Muerte Y Fuiste Librado A Causa De Tu Temor Reverente Para Poder Morir En La Cruz Porque Si Hieras Muerto En Getsemaní No Me Hubieras Podido Redimir Gracias Jesús Gracias Hijo De Dios Bendito Que Estás Sentado A La Diestra De La Majestad Gracias 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 Por ser Valiente Gracias Por ser Obediente Gracias 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 Por ser Un ejemplo Padre Muchas Gracias Porque Ha Haber sido Un dolor Profundo Para Ti Haber Entregado A Tu Hijo Tu Único Por causa Nuestra Y Nos Mostraste Tu Grande Amor Al Dar A Tu Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que Creyera En Él Y En Ese Sacrificio No Se Perdiera Gracias Padre Por Ese Plan Tan Extraordinario Tan Precioso Incomprensible Muchas Gracias Muchas Gracias No Somos Dignos Espíritu Santo Gracias Por Mostrarnos Esto Porque Nuestra Mente Humana Jamás 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 Lo hubiera Podido Entender La Usión Tuya La Gracia La Misericordia Tuya La Revelación Bendito Espíritu Nos Convenció De Pecado De Justicia Y De Juicio Gracias Dios Bendito Gracias Dios Padre Hijo Espíritu Santo Por No Habernos Consumido Porque Nuestros Pecados Han Sido Abundantes Gracias Porque Nos Has Esperado Gracias Muchas Gracias Gracias Porque Encima Salvarnos Nos Permites Hoy Proclamar Anunciar Promulgar Divulgar Enseñar Tu muerte La muerte Con la que Nos diste Vida La muerte Con la que Venciste Al enemigo La muerte Con la que Le quitaste Las llaves De la muerte Y de la vida Gracias Bendito Dios Poderoso Salvador Eterno Príncipe De paz Gracias 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 Trae Revelación Sobre todo Nosotros Para que Tengamos Convicción Señor Muchas Gracias Señor No te Merecemos Pero te Lo agradecemos Hoy Yo te Vengo Suplicando Señor Que Este Pan Que Representa Tu Cuerpo Se Convierta En Carne Y Se Haga Genética Tuya En Nuestro Interior Santifica Señor Estos Elementos Estos Alimentos En el Nombre de Jesús Comamos Todos Del Pan Gracias Señor Gracias Porque Hiciste Un Pacto Representado En la Copa En la Sangre Ponga En alto Tu Copa Dile Gracias Jesús Bebamos Todos De la Copa Oh Señor Llénanos Señor De Tu Santo Espíritu Auxílianos Señor Para Dar La Talla Hoy Te Pedimos Que Nos Ayudes A Amarte Hoy Te Pedimos Señor Que Nos Ayudes A A Gradarte En el Nombre En el Con En el Nombre Jesús Gracias Señor Gracias Muchas Gracias Sí Señor Precioso Y Glorioso Mi Alma Te Alaba Por Tu Gran Amor